En el juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación contra el presunto homicidal reconocido pediatra Alberto Tico Aroca. La audiencia pública se desarrolló ante el juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento en el Palacio de Justicia de Beidupar. El presunto homicida, identificado como Jair Hernán Acuña Barrio, fue capturado en la capital de Cesar por los delitos de homicidio agravado y fabricación y porte de arma de fuego. De acuerdo con testigos, el médico estaba realizando su rutina diaria de ejercicios en la carrera cuarta detrás de la fábrica ADPA el pasado 20 de agosto, cuando fue interceptado por dos hombres que le dispararon por la espalda. El médico pediatra era reconocido en Beidupar por su trayectoria profesional por ser directivo del Beidupar Fútbol Club y además era esposo de la presidenta de Fendi Patróleo, Sesional Cesar, María Fernanda Mejía y propietario de la estación de servicio Codi Guatapurí. La gobernación de Cesar anunció en su momento que daría una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca con la captura de los responsables del asesinato del médico pediatra. En el momento que asistía a una reunión política de un candidato al Consejo de la Ciudad de Beidupar en el barrio Populandia, fue capturado Jair Hernán Acuña Barrios, señalado como el autor material del asesinato del pediatra Alberto Arocazat. Hecho de sangre que se registró a tempranas horas de la mañana del pasado 20 de agosto en la capital del Cesar. La detención del presunto criminal la lideraron miembros de la Dijín de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Según las autoridades, la aprehensión se logró gracias a los registros técnicos, testimonios y otros elementos de prueba recopilado. Acuña fue llevado en la mañana al Palacio de Justicia de la capital de Cesar, donde fue presentado ante un juez de control de garantías y se le imputarán los cargos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego agravado. Pese a los señalamientos, el apoderado del proceso aseguró que su defendido es inocente y que demostrará mediante evidencias que no tiene responsabilidad en el asesinato. Bueno, debo decirte que en primer lugar es una persona que cuenta con unas garantías, tiene derecho a defenderse y lo vamos a hacer. Vamos a emplear todos los medios necesarios, todos los que estén a nuestro alcance, para acreditar que el señor Jaider Acuña Barrios no tiene ninguna responsabilidad en el vil asesinato que se desplegó en contra del médico Alberto Araucasac. Él se encontraba en un corregimiento de acá de Valledupar, Caracolí, muy cerca de acá, una media hora de distancia, donde está cumpliendo labores como vigilante. Considero que se está trayendo aquí a este escenario judicial a una persona que no tiene nada que ver con los acontecimientos investigados. Y lo hacen basado en unos elementos materiales probatorios con los que cuenta la fiscalía, pero también debemos decir que no se está dando con la persona que es. Que están estos elementos materiales probatorios llevando al fiscal, llevando al ente investigador a una información absolutamente falsa. Se cuenta con evidencias testimoniales, hay unas declaraciones, hay unos informes de policía judicial, que son los que utilizó el fiscal para solicitar a un juez de control de garantías que se despidiera en contra del señor Jaider Acuña Barrios una orden de captura. De igual manera, la hija del supuesto homicida dijo que las autoridades están inculpando a una persona inocente. Que es un falso positivo. ¿Por qué? Porque en las horas de que se hizo el atentado de ese señor, a la cual desconozco, que no conocía, me vengo a enterar de ayer, quien es la persona, pensé que era un muchacho y vamos a ver que es un señor de edad. Mi papá se encontraba realizando sus labores como vigilante que es, cuida la zona de Villa Rosario y sus alrededores. Muchos lo han buscado a la casa. Cuando hacen atraco, lo llaman a él para que hable con los rateros, entreguen las cosas que han robado y ya no pasa nada. De pronto que él tenga muchos antecedentes y yo, ok, eso fue en el pasado, ahora estamos en el presente. Hay que darse cuenta del cambio que tienen las personas. Sé que todos cometemos errores. Gracias a Dios, Dios le dio una oportunidad. En las verificaciones hechas por los investigadores, se constató que Acuña Barrios está vinculado a cinco procesos penales por delitos como concierto para alinquir agravado y homicidio. A Aroca fue asesinado mientras realizaba ejercicios físicos detrás de la DPA en la carrera cuarta de la ciudad. La policía dijo en su momento que Aroca fue sorprendido por dos sujetos. Uno de ellos le preguntó el nombre y luego de que el médico respondiera le disparó en la cabeza. El galeno era reconocido en la región por su labor como médico pediatra durante 31 años. Además, el tico Aroca era socio de la clínica Valleupar, propietario de estaciones de gasolina en el departamento y vicepresidente del Valleupar Fútbol Club.